Hola, les quiero mostrar el cambio de mi living. Miren el antes y el después. Arranqué midiendo y marcando con cinta la altura que quería pintar. Empecé con el color de arriba para que no se salpique con el de abajo. Es un tono blanquito con un toque rosado. Me encantó este verde. Se llama verde campestre. Es un látex satinado. Pasé solo una mano de cada color. Y me parece que cubrió bastante bien. Primero los bordes con el pincel y luego el rodillo. Para no pintar los bordes, encinté los costados y el piso. Lo ideal es sacar la cinta con la pintura fresca. Hay que tener mucho cuidado para que no salte la pintura. Igual se puede retocar con un pincel chiquito después. Agregue unos objetos de bambú y mimbre para decorar. Los colgué con velcro adhesivo y tornillos. ¿Qué les pareció este cambio? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!